... CB-156, radio bichadero que emite en la frecuencia de 1560 kHz, con estudios, oficinas y administración en Boulevard Artigas, Casi Rivera, Bichadero. Telefax 4654-2018, con planta de emisión en 18 de julio, Casi Ruta 27, Departamento de Rivera, emisora integrante del circuito Cori, Cooperativas de Radioemisores del Interior, y Rami, Asociación de Radios del Interior, inicia una nueva jornada de labor, plena de fe y esperanza, confiando en que este aporte diario contribuya en su medida, junto al esfuerzo de otros orientales, hacia la ansiada meta de un gran Uruguay para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!